¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La luna se ardió en el río Ñangapirí Y vuela lo más profundo de tu vivir Allí donde todo aromaba mi canción A darle a tu entraña un beso Ñangapirí A orillas de tu sonrisa hallé un país De pájaros florecidos Ñangapirí Ñangapirí Silvestre luz del arená Y mi ojo del verde gris de la niñez Mi resplandón, mi apardecer, mi tarahui Y el cielo aquí de tu mirar Ñangapirí Anduve mirando el pueblo Ñangapirí ¡Suscríbete al canal! Camino de Santa Rosa Te estás borrando Camino donde la luna andaba día a pie Yo no por las madrugadas Yo no por las madrugadas me despertaba Torico te regresaba al anochecer Tu siesta me está llamando desde el verano Aroma de tus pichanas y cielo azul La mierda suelta se duerme tu cama bolsa Borracho con vino dulce de tu apudú Por Santa Rosa me voy al río Pinto mis manos de azules Tiño mis ojos de verdes Lleno mi boca de grillo Por Santa Rosa me voy al río Oh, 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 oh Una luna lavandera trajo la noche con un atado de ropa para navar Y en el arroyo retuerce su derecha Y en el arroyo retuerce su derecha Y en el arroyo retuerce su derecha Tu cielo toca mi frente Tu cielo toca mi frente si te regreso Y en el sol madura y la arena Mi ñanga mi ris Por Santa Rosa me voy al río Pinto mis manos de azules Tiño mis ojos de verdes Lleno mi boca de grillo Por Santa Rosa me voy al río Por Santa Rosa me voy al río Desde el centro de Entre Ríos traigo el canto del jilguero Del chajaca en los esteros es alerta y sentinela De las selvas montieleras andando llegué hasta aquí Y siendo bien entrerriano Tengo el alma guaraní 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 ¡Gracias! 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 Este río es presente. ¡Gracias! Y vamos despidiendo con un gran aplauso por su paipa. ¡Gracias, Mario! ¡Gracias! De Antonio Tarragorroso, donde vuela el río. No quiso ver cuando se fue y prometieron no olvidar cada momento comprometido. El pecho tibio del amor, la selva y el celo y el rumor cuando caía su vestido. El viento pone en el adiós, el trono y siempre el volveré, pero en verano ya hace frío. Besó su pelo una vez más, la vio brucharse y murmuró. Besó su pelo donde vuela el río. Donde a la sol se vuela el río. Hay un adiós de otoño frío. El viento es nube de rocío. En iguazón se vuela el río. Decidida yن otoño frío. No quiso ver cuándo se fue y prometieron no olvidar cada momento compartido. El lecho tibio del amor, la selva en celo y el cubor cuando caía su vestido. El viento pone en el adiós, el pronto, el siempre, el volvere, pero en verano ya hace frío. Besó su pelo una vez más, la vio marcharse y morburó, pero ¿dónde fue el río? Donde al azul se vuela el río, hay un avión de otoño frío. El viento es nube de rocío, el hilo azul se vuela el río. Gracias, Corrietes. Gracias.